Ahí está papá, el mero militar papá Miren ve, el chilindrino es feliz en la selva Si o no? Compa, si a mi me viendan buscando yo me escondo en estas acas No hombre Pueden pasar por ahí, no me miran compa Solo me quito la camisa y me tiro a la granja Se confunde? No, no me confunden, sino que no me miran Y si a usted lo ponen a rodar Tito? El cole macho, mire ¿Cole macho? Sí No hombre yo me acuerdo que no estaba en la escuela como una de las cuales pican a cuente me cuente la historia había el portón activa pero teníamos otro deportivo para salir más adelante aquí aquí era la escuela entonces estoy hablando en años como está haciendo que está el portón aquí yo cuando 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 yo estaba tenía estaba en la escuela no tenía nueve años y hoy también de nueve años era que tengo yo aquí no conocía ni por ser como ha pasado como 300 años y nosotros veníamos y había un camino que se tiraban guirros así a nosotros antes que no leo en recteo los mosqueditos y amarramos en el camino del camino iba aquí ve entonces veníamos y hacíamos un nudo aquí para que trompezaron y esto como uno que no sale de la escuela sale el loco miren para lo que no saben de chilena ha sido romper raja batito porque no tuviste tanto tiempo en la escuela porque no sacaste el sexto grado no porque me expulsaron porque por buen alumno era malo no era pica para que lo voy a decir y a ver a la profesora con una profesora se llamaba ángela con a saber no sé si todavía estará viva en ese tiempo era buena ella era buena chile y las profesoras de antes va que no nada que ver con las profesoras de ahora no sé 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 yo no soy alumno de ellas no escuche escuche es que la profesora de antes era verán viejita y ahora es mío las profesoras bien jóvenes se han de enamorar a los alumnos de verdad a vos te dio clase alguna profesora que estaba bien buena no solo amargada se llamaba corina era una doña bueno y volver las profesoras ahora por la vez ahora como decir aquí estaban los útiles y aquí 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 como ir aquí y ahí hacía el antito está sentado y yo estaba con un compañero y para cogerte para cogerte éramos los tres amigos porque había mostré en una sola mesa y para coger los primeros que estábamos ahí va bueno pues entonces había esa componente que se ponía así veis ay dios mío y nosotros no poníamos a tener sino que yo porque quería que lo estuviéramos viendo ahí mirando aquí a ver que carnecha abajo nosotros y era cómplico y como no y vos ya habías probado en ese tiempo ya habías probado no pero no pero no habías probado y mirando aquí ocho y entonces no es que vengo yo confundido y le digo yo quiere que el jorge y me dice el otro me dice para cogerte para cogerte y con que de la verdad es que yo metí la barra con una barra como de aquí donde tú usted hacía y me dijo el bajo le hice así tiro la barra y dice y bien ganada y bien ganada no pero se le ves que usted usted con el usted no lo respeta uno también le yo puedo respetar yo porque oiga bien ahí todo abierto la y le digo la mujer tiene que ser más honesta le digo yo y que quien es la profesor o vos mi profesor o yo es que te mando y después en tu casa te pegaron otra no 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 le ponía queja a tu madre le fueron a poner queja pero esa vez no me oí ven que cuando cuando me di cuenta que que los iban a ir a vacunar yo me di cuenta no y entonces iban a ir como otro día viene y desconecte la las animalas de la de las ventanas locos las deje solo medias puestas y como estaba y entonces las deje tres como estaba pero era gordito así como aquel sobrino mío ajajaja y no es que otro día ya estoy chivas ya llega llegaron dos mujeres y cierran la puerta con pipo donde los llevamos a tirar y encerrados los jóvenes y solo le hago yo aquí mire compa una sola voladora caía al otro lado con mire por unos potreros y mandaban unos cuirros agarrarme compa cada rato y no me alcanzaban por unos píjate porque unas sacateras así mire y me saltaban los alambres me los cruja por bajo y no me alcanzaban ya que los cuirros agarrarme compa estuviste tremendo en la escuela chilena y era como fui yo compa ajajajaja contame y tuviste alguna novia en la escuela tuviste novia como no si tuve y también me agarré con una mentada licha peleaba con las mujeres una mujer garañona pero dime la neta le ganaste o te ganó no le salí ganando yo pero es que era una guirra garañona que esa guirra se agarraba hasta con los hombros y yo como andaba peludo me casó el pelo y como las mujeres pelean ellas cuando vienes a corte hay un hinchajecito y me soltó desmayada una mujer desmayada y los hombres también salgo de vuelta mire y salgo y como me vas a agarrar me vas a agarrar pues nada pues esa era era hermana de un mentado Manuel Ññica ajá que era perro pepelea con las patadas y lo hallo yo poniendo queja en la casa en el fregador estaba poniendo queja y yo estaba allá así mirándolo y me mira el jodido y me hacía así que me iban a topar a pija en la casa que la temía ganada yo me iba a poner a mi abuela compa tú un mes allá mi abuela me quería a mí compa doña y si a tu abuelo ni digamos si es que los abuelos siempre lo quieren a uno mire mi abuelo mi abuela no se llevaba con mi mamá bomba si cuando a mí me querían pijear compa solo cruzó la carretera mía toda pija a la casa de Texas una casa de Texas de un bordito aquí usted le dijo mire que esa mujer no lo quiere a usted mire y pasaba a ver el disco aquel viejito me comía los huevos de esas palomas de castilla porque era palomar que tenía comía los huevos de las palomas de esas de castilla de casa de las conocemos y cuántos echaba por lo menos tenía que echar unos 10 de un solo si echaba unos 10 unos 12 en la fribera gallinas había gallinas no las ocupabas para comer solo para que te sirvieran de no no las hacían nada ajá y tenían el solar eran como dos manzanas y tenían cafetal ahí le manejaba a mi abuelita lleno así de virus de virus de leña pues en la hornilla así porque ella solo estuviera fijando el fuego yo y Betty éramos los más queridos Betty una gorda Betty la fea no esa gorda es corta pero no es vea bien es de estallada como María como María que dijo aquel día bueno y no la miró aquel día ahí bueno ese no dice si a Luis esa vieja dice esa vieja se le tira a Luis yo ha peleado conmigo y no esa garañona con nos estamos hipotes nos agarramos unas tamaleadas compa con esa huirra compa es que en la escuela siempre había huirra que se las tiraban de furiosa sí era compa esa licha o sea que uno siempre pelea en la escuela yo no sé cómo es compa pero mire nosotros éramos tres bueno si andaban otros tres ahí y solo era la piquilla con uno solo era con uno que tenía cara ese pie y se tiraba otro pues se tiraba el otro y no los tres compa siempre en pareja copia hay veces que uno le tiene miedo a otro huirra hijo de puta ya ni a un jodido usted le tuvo miedo a alguno un mentado el nick yo compa era de una familia que se llamaban los cubas bueno era bufo y entonces la profesora de nosotros no jueguería y nos estaba dando clases otras pero ellas iban para la clase y cuando los dejaba solo hasta el vergueo si hombre yo no los venía a poner las tareas ahí y después al rato volvía y así estaba ya para acá y ahí venimos agarrando a pija con ese amigo ahí le quité el ato yo le manté una vergueada todos los asientos por la vergue cuando viene la profesora y qué le pasa qué vergueo pues es que uno pendejo fuiste fiera chilindrino y no le digo que yo no volví a la escuela pues me dije mi papá bueno a la escuela un sombrerito una botita y un machete y una colima vaya y no me dio y no me dio la colima porque casi no la dominaba yo todavía para chapear a unos potreros como decía eso es lo que quería el hombre machete botas y monte y lima y lima bueno síganos para más historias chilindrino saludos a todos los que te van a ver saludos esto es una historia 100% verdadera verdadera esto es verdadero bueno de lo que dije que no de lo que dije de Shakira eso eso fue un choco ya está olvidado ya olvidamos a Shakira ya eso no es verdad está olvidado eso ya este tema aparte saludos a todos los que van a ver a Chilindr Rácula Chilindr ¡Gracias!